Como es muy importante, conocer los acontecimientos de los últimos días, vamos a proceder, con el estudio del capítulo 24 de Mateo. Comencemos. Mateo 24. 1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, en aquellos días, la admiración del templo era motivo de orgullo y grande satisfacción. Este, había sido reconstruido y adornado con muchos detalles hermosos y de gran valor por Herodes el Grande. Los discípulos, tal parece que percibieron que Jesús no admiraba el templo como los demás israelitas. También luce, que Jesús percibió, que sus discípulos admiraban más al templo que al que se tenía que adorar en el templo. Jesús parece notar eso y toma la decisión de apartarse del lugar, acto que toma por sorpresa a sus discípulos, los cuales van hacia él, para decirle que observara los edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 de esta era, cuando el general Tito, del ejército romano, tomó con guerra, la ciudad de Jerusalén. Y en el final de las batallas dentro de Jerusalén, destruyeron totalmente el templo, tal como profetizó Jesús. El comienzo de esta guerra se debió a una gran rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos. 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Aquí se nota, que los discípulos estaban muy sorprendidos con la conducta y las palabras de Jesús. Reacción que en ellos era muy frecuente, ya que eran sorprendidos consistentemente con las enseñanzas de Jesús. Es ahí, cuando ellos intrigados e impactados por la conducta de Jesús, se le acercan a parte y le preguntan, ¿Cuándo ocurrirán esas cosas? 4 Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores. En estos versos del 4 al 8, Jesús hace referencia a acontecimientos previos a los días del fin. Estos eventos ocurrirán antes de que esté en función es el último gobierno mundial de los diez reinos. Aquí por hermenéutica, sabemos que Jesús le está hablando a sus discípulos, considerando el tiempo que ellos están viviendo, proyectándose también hacia el futuro de ese tiempo. Estos principios de dolores que Jesús menciona, irán intensificándose mientras el tiempo va transcurriendo hasta que llegue su culminación y desenlace en el tiempo del fin. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En los versos del 9 al 13, también se describen eventos, que van desde la época de los discípulos, hasta la época de los últimos días de esta era. Estos, van intensificándose mientras se van acercando al tiempo del fin. Habrá tribulación, muertes, odio hacia los hijos de Dios, confusión y tropiezos por causa de las falsas enseñanzas, traición entre unos y otros, habrá muchos lobos vestidos de ovejas engañando a muchos, se verá un aumento de maldad y pérdida de amor y ausencia de compasión entre otros males. Pero también hay una promesa que menciona Jesús, cuando dice, que el que persevere hasta el fin alcanzará la salvación. Por lo tanto, hay que buscar acercarse a Dios, para estar preparado y lograr la victoria. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, aquí se define el mandato de hacer discípulos mediante la predicación de la palabra en todo el mundo. El que la acepte será salvo y el que la rechace será condenado. Este es un mandato para efectuarse de manera continua hasta que llegue el fin de este tiempo. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel habla de dos eventos que tienen descripciones parecidas, pero que son eventos distintos en tiempos distintos. El primero es cuando ocurre la rebelión asoladora, esta ocurre cerca del año 70 de esta era. Y la segunda es, la abominación desoladora en los tiempos del fin, esta ocurrirá cuando esté en funciones el gobierno mundial de los diez reinos en los últimos días. La primera, está descrita en el capítulo 8, verso 13, de Daniel, ahí se nos habla de la rebelión asoladora. Idénticas palabras que también usa el original en hebreo. Esta rebelión asoladora, se refiere a la época de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y ocurre a consecuencia de la grande rebelión del pueblo de Israel en contra de los romanos, donde los romanos responden haciendo guerra contra el pueblo de Israel para frenar la rebelión. El tiempo de duración de esta guerra, desde el comienzo del ataque a la ciudad de Jerusalén, continuando luego con la destrucción del templo y finalizando con la batalla en Masada, duró poco más de seis años. Como dice, Daniel capítulo 8, versos 13 y 14, 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la rebelión asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados. 14. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este tiempo definido aquí tiene una duración de aproximadamente, seis años y tres meses y medio. Este fue el tiempo que duró la guerra de los romanos en contra del pueblo de Israel al principio de nuestra era. Fíjese que dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, se entregó el santuario, porque se destruyó el templo, y el ejército para ser pisoteado, porque el ejército de Israel, fue vencido totalmente en esa guerra. Cuando dice, luego el santuario será purificado, se refiere a la restauración que Dios hará a su pueblo en los días finales de esta era. Veamos lo que realmente Jesús quiere decirnos, en Mateo capítulo 24. Jesús habla refiriéndose a la abominación desoladora, esta, se describe en Daniel, en el capítulo 12 y verso 11, y no a la rebelión asoladora del capítulo 8, verso 13 de Daniel. Note como el capítulo 12 de Daniel lo explica muy bien. 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la longitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 5. Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 8. Y yo y, más no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 12. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Observe que, en Daniel capítulo 12, verso 11, dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este tiempo, tiene una duración total de 3.5 años. Se refiere al tiempo que transcurre desde el final de los primeros 3 años y medio, cuando es quitado el continuo sacrificio, hasta casi el final de los 7 años, que es cuando Jerusalén será invadido por el último imperio mundial de los 10 reinos. Volvamos a leer el verso 15 porque los versos que continúan después son parte de los mismos eventos. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Para poder entender la palabra de Dios hay que desear entenderla de corazón. Y para entenderla hay que escudriñarla deseando recibir la revelación del mensaje contenido en ella. También, es importante tener el propósito de cumplir los mandatos de Dios. No es correcto leerla para tener un conocimiento, lo importante es conocerla para obedecer y servir a Dios con su palabra. Por tal descuido, son muchos los que malinterpretan la palabra de Dios. Si no se escudriña correctamente, se tiene ausencia de la presencia de Dios y de su revelación. Como estudiamos anteriormente en este estudio, la expresión abominación desoladora, se refiere a lo revelado en el capítulo 12 de Daniel y no a lo escrito en el capítulo 8. 16. Entonces los que estén en judía, huyan a los montes, por lo tanto, como explicamos, cuando ocurra esta abominación desoladora, que será durante el gobierno mundial de los diez reinos en los últimos días de nuestra era, hay un mandato de Dios a cuidarse y tener mucha cautela. Dios manda a salir en escapada del mal que se avecina por ser este uno terrible y desolador. 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Estas indicaciones van bien directamente al pueblo Israel, que es el que está siendo invadido por los ejércitos del gobierno mundial. Dios manda a su pueblo que escape por su vida sin darle importancia a las pertenencias que ellos puedan tener. La prioridad es mantenerse con vida, porque así, más adelante tendrán la oportunidad de alcanzar su salvación en la batalla de Armagedón, cuando clamen a Dios por liberación y vean a Jesucristo que llega en su defensa. Ahí es cuando reconocerán que Jesús es su salvador y esto ocasionará que se arrepientan de todos sus actos previos de rechazo a Jesús de Nazaret, el Mesías. 19. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Este será un momento difícil, pero hay que continuar con la vida. De todos modos, todos los niños serán salvos, al igual que los que acaban de nacer, y los que estén en el vientre de sus madres también lo serán. La dificultad mayor será, escapar con una barriga ya bastante desarrollada. Pero hay que seguir hacia adelante pidiendo a Dios socorro con arrepentimiento. 20. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, Dios da una salida de alivio, donde se puede pedir que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto aliviaría un poco la situación ya que la inmensa mayoría de los judíos no tienden a salir en sábado y en invierno la salida sería más difícil. Cuando Dios dice que se ore por esto, es porque Él puede y desea contestar esa petición. Note que Dios siempre busca establecer una relación con su pueblo en ambas direcciones para beneficio de su pueblo. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, note aquí, este evento está definido como el de mayor tribulación en toda la historia. Como estudiamos, hablamos de Daniel 12 en los tiempos del fin y no de Daniel 8 en la destrucción del templo. Hablamos de los días donde estará en funciones, el último gobierno mundial de los diez reinos. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, Dios en su misericordia acorta esos días para evitar la perdición a consecuencia de lo terrible que serán esos días. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos, cuidado con los falsos profetas que abundan y trabajan intensamente llevando palabras de confusión movidos por las fuerzas de las tinieblas. Y cuidado con el mayor de ellos, que es el falso profeta, que forma parte de la trinidad diabólica y que poseerá a un hombre para hacer grandes señales, incluyendo hacer descender fuego del cielo, buscando engañar a los hombres, mostrándose como si fuera uno enviado por Dios. Cuidémonos de él. 25. Ya os lo he dicho antes, ahora Jesús pasa a hablar del arrebatamiento. 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, este es el arrebatamiento, un evento que ocurrirá sobre toda la Tierra. Un evento rápido como el relámpago, que de momento se manifiesta sobre toda la Tierra. 28. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, esta descripción nos deja ver que los arrebatados serán tomados dejando su cuerpo de carne en el lugar donde estaban. Será un arrebatamiento de lo espiritual, lo que somos nosotros, seres espirituales. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, en los días finales, durante la gran tribulación, habrá muchos disturbios atmosféricos y mucha conmoción en los cielos. Para más información, vea los videos del Apocalipsis. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, cuando dice que lamentarán todas las tribus de la Tierra, se refiere a que de todo lugar y de toda tribu de la Tierra, serán tomados seres humanos espirituales en el arrebatamiento, lo que ocasionará dolor en sus familiares y en sus conocidos. 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, este evento del arrebatamiento, ocurrirá con un gran mover de ángeles por sobre toda la Tierra, recogiendo instantáneamente a los escogidos de Dios, a los seres que viven conforme a la voluntad de Él. Estos, los que serán subidos de la Tierra al cielo sobre la Tierra, serán reunidos en un lugar común en el cielo. 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En los versos 32, 33 y 34, vemos que no hay excusa para no saber cómo reaccionar. Dios nos da a conocer los tiempos para que podamos actuar en conocimiento y podamos cuidarnos del mal que vendrá. 35. El cielo y la Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera Tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En los próximos versos, desde el verso 36, hasta el verso 51, se nos habla del arrebatamiento. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabed esto, que si el Padre de Familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. 49. Y comenzaré a golpear a sus consiervos, y a una comer y a beber con los borrachos. 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios te ayude a conocer los tiempos y a reaccionar satisfactoriamente, para bien de tu alma y la de los tuyos.